Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Ringo Quizás me conoces de Patagonia, Telebingo Salgo por la tele y hace cuatro años Que juego en familia al mediodía, los domingos Sentados a la mesa, comiendo algo rico Esperando a ver si sale el 3 o el 25 Juego con los neoquinos, los ríos negrinos Vietma, la angostura, Zapala o New York Ingo Cumplimos cuatro años, vamos para los cinco Ya se convirtió en un clásico de los domingos Hoy levanto la copa y con todo el mundo brindo ¡Feliz aniversario, Patagonia, Telebingo! ¡Suscríbete al canal!